Vamos con tres noticias en este vídeo rápido, empezamos por una de mercado de fichajes. El FC Barcelona quiere fichar a Juan Foy, actual jugador del Villarreal, dado que es una de las opciones más fiables del mercado para reforzar el lateral diestro del Camp Nou. En los últimos días el equipo castellonense ha mantenido que no van a dejarlo marchar, que se cuenta con él, pero la realidad es que el argentino podría terminar haciendo las maletas con rumbo a la ciudad condal. En una reciente entrevista para la cadena SER, Unai Emery ha dejado patente que en el submarino amarillo existen ciertas dudas con la continuidad de Juan Foy. En principio cree que el argentino va a quedarse con el equipo gruguet más tiempo, pero es cierto que el que llama a sus puertas es el Barça, uno de los clubes más potentes del planeta. Foy es un jugador importante para nosotros y ha crecido muchísimo en los últimos años. Dicho esto, no descarto que en un momento dado la sorpresa sea en contra nuestra y termine saliendo, pero a día de hoy lo más normal es que sigue aquí con nosotros, así lo confirmaba el técnico vasco a los micrófonos de El Larguero. Por tanto, así está a día de hoy el posible fichaje de Juan Foy por el Barcelona. Vamos a hablar ahora de la operación salida y vamos a ver concretamente el ultimátum que le ha dado la Juventus de Turín a uno de los cracks del Barcelona. Maximiliano Alegre emplazó al pasado lunes el fichaje de Memphis Depay por la Juventus. La operación se paralizó por el alto salario del delantero neerlandés. Según la receta del Sport, la decisión del conjunto bianconero fue darle un ultimátum al atacante del FC Barcelona para que se baje el sueldo. Desde Turín comunicaron al Internacional con Países Bajos que si quiere salir de la ciudad condal para obtener un mayor protagonismo, el exjugador del PSV deberá reducir el salario de 7 millones y medio que percibe en el Camp Nou. Pavel Nedved, vicepresidente de la Juventus, confirmó el pasado lunes el interés del club turinés en el neerlandés Memphis Depay, todavía jugador del Barcelona y aseguró que están evaluando la operación, aunque no es el único nombre que maneja. Por tanto, estaremos muy atentos a ver si finalmente el holandés acaba en Turín. Ya para acabar vamos a hablar de otro de los objetivos del Barcelona en lo que queda del mercado de fichajes. Hablamos en concreto de Bernardo Silva. Pablo Zabaleta, exjugador de Manchester City, palpitó el amistoso de este miércoles ante el FC Barcelona y dio a entender que Bernardo Silva no se moverá del club inglés en este mercado de fichajes. Yo a Bernardo le veo disfrutando en el City. El partido que hizo el otro día fue espectacular. Es un jugador diferente. No lo conozco, pero me han hablado maravillas de él. Comenzó el exlateral en diálogo con Sport. Y en la misma línea agregó, ya lleva muchos años en el club, siendo uno de los mejores futbolistas de la plantilla. Su pasada temporada fue extraordinaria. Ahora mismo le veo muy concentrado en el City. Ya veremos cómo acaba esta novela, pero sinceramente yo le veo disfrutando en el Manchester City. Sintetizó Zabala dejando en claro que no ve al portugués con la camiseta del FC Barcelona. Y es que desde aquí opinamos que Bernardo Silva, a no ser de una sorpresa mayúscula no descartable tampoco, tampoco seguirá en el Manchester City y por tanto no recalará en este mercado de fichajes en el Barça.